Estudiantes de las unidades académicas de Derecho, Ciencias Químicas, Filosofía y Letras, Biología e Ingeniería marcharon de Ciudad Universitaria a la Alameda Granados Maldonado. Antes de iniciar su movilización, los alumnos sacaron 43 butacas al acceso principal, en donde colocaron las fotografías de los normalistas desaparecidos. A las 10 de la mañana enfilaron por la avenida Lázaro Cárdenas, Álvarez, Guerrero, Nicolás Catalán, Juárez, Ignacio Ramírez, Alemán, hasta llegar de Nueva Cuenta a Ciudad Universitaria. En el trayecto, los estudiantes gritaron consignas exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. Otro grupo de jóvenes de las preparatorias 1 y 9, así como de enfermería, bloquearon la avenida Juárez en apoyo al movimiento de los normalistas de Ayotzinapa. La coordinadora universitaria también acordó paralizar labores en las diversas escuelas del Aguagro, en la capital del estado, apoyando el paro nacional. Se dictaminó realizar el paro de 72 horas de acuerdo a los dictámenes establecidos en la Asamblea Interuniversitaria a nivel nacional, como universidad pública, y la toma de las unidades académicas en paro activo. Paro activo quiere decir que estaremos aquí las 72 horas haciendo actividades culturales, académicas, en defensa y apoyo de los compañeros normalistas. El bloqueo en la avenida Juárez inició a las 10 de la mañana y culminó a las 5 de la tarde. José Luis López, Noticieros Televisa.